Meditaciones sacerdotales para el mes de agosto Contemplemos El ideal de un sacerdote es ser Jesús, puro, dulce, humilde, paciente, delicado, crucificado y muy amante del Padre Celestial, del Espíritu Santo y de María. Más para realizar este ideal se necesita que las vocaciones sean divinas, que vengan directamente de Dios, y en este punto hay que tener luz de lo alto para discernir en los seminarios y en los noviciados, a la luz de la oración, a los que sean dignos de subir a los altares. Hay cierta ligereza a veces en esto, hay buena fe en los superiores, pero existen vocaciones que lo parecen y no lo son, porque se las han infundido de muy atrás. Y en realidad no son vocaciones divinas. Además una vocación al sacerdocio, aunque sea divina, hay que cultivarla y cuidarla, porque Satanás rodea de mil modos las vocaciones y las enturbia. ¿Cuántas veces las que no lo son las atiza para un futuro fracaso que alcanza a él a entender o vislumbrar? Y a las vocaciones santas al contrario las impide de mil modos, con muchas mañas, tentaciones y ocasiones para convencer de que no existen. Mucho tiempo, mucho conocimiento y mucha oración y discreción de espíritu necesita quien decide dar las órdenes sagradas a seminaristas y estudiantes. Todavía hasta la última hora hay que ver, formar y reformar, advertir y cerciorarse de la índole del sujeto, de sus inclinaciones y sólido fervor, de sus estudios y de sus flaquezas, de sus caídas y recaídas. Que los obispos miren y remiren las almas antes de que se comprometan con Dios, a quien tienen que responder, cuánto depende de los obispos el futuro de los sacerdotes. Que en este punto se pequee de menos que de más, porque las tristes y aún horribles consecuencias son triples para mí, para las almas y aún para el sacerdote mismo. A parte de la responsabilidad que contraen los obispos con las vocaciones falsas. Hay vocaciones divinas, vocaciones a medias y vocaciones falsas. Hay que saber discernir con la luz del espíritu cuáles son las divinas y no engañarse con las que no lo son. Oremos en todo tiempo por la santidad de los sacerdotes. Que nuestro Señor Jesucristo conceda al campo de su iglesia abundantes vocaciones sacerdotales, misioneras, laicales, religiosas y consagradas. Oremos en todo tiempo por las vocaciones sacerdotales, paz y bien. Gracias. 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 Gracias.